Un minuto, continuamos con más información en la revista y vamos a establecer contacto en vivo desde España con Carmen de la Cruz, una residente boliviana que ha superado el coronavirus, ha estado internada incluso en terapia intensiva. La saludamos, muy buenos días, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo se encuentra ahora Carmen usted de salud? Hola, buenos días, Unitel. Yo me encuentro, gracias a Dios, aquí en mi casa, ya con mi familia. Ya llevo dos días en mi casa y sí, efectivamente, yo ingresé en el hospital de Ciudad Real el 9 de marzo, pero entré a la UFI el 16. ¿Cómo se contagió? ¿Qué le dijeron los médicos? ¿Dónde se encontraba usted cuando comenzó a sentirse mal? Pues a mí primeramente me ingresaron en planta, en aislamiento, y luego ya me pondría mal y me llevaron a la UFI ya. Y desde entonces he estado a la UFI hasta el 1 de abril. ¿Qué tipo de tratamiento le hicieron de medicación y cómo fue que finalmente le dan de alta? Pues a mí me han hecho, bueno, en la UFI, pues no me recuerdo qué me habrán hecho. Y gracias a la tenacidad y el apoyo de mi esposo que no ha dejado que me soltaran, entonces ha sido un tratamiento muy duro, tratamiento muy fuerte, a base de antibióticos, de corticoides y de todo. La verdad es que he vuelto a nacer a la vida. Señora Carmen, buenos días. Natalia Gerard, la saluda desde La Paz. Muchas personas quizás no imaginan lo difícil que es superar un coronavirus. ¿Qué es lo que usted ha pasado estos días para que también aquí en Bolivia puedan comprender la magnitud de no quedarse en casa, de no cuidarse? Porque tienen que tener conciencia, gente. Tienen que no salir de casa, que nada se ha perdido en la calle, porque la verdad que el virus no sabemos quién lo lleva, quién lo está aportando. ¿Dónde está el virus? No lo sabemos. Entonces tienen que tener conciencia y quedarse, pensar en su familia, en sus seres queridos. Esto no es fácil. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está haciendo usted para recuperarse? Ellos están en otras habitaciones. Quizás usted también está aislada en otra casa. Sí, el apoyo de toda mi familia de Bolivia, las oraciones, sobre todo las oraciones y que Dios existe. Señora Carmen, ¿en qué circunstancias deciden darle el alta médica? ¿Le hacían prueba cada cuánto tiempo y finalmente cuántas veces sale negativa para que usted pueda retornar a su domicilio? Sí, dos pruebas me han hecho. Me hicieron la semana pasada, un viernes me hicieron una y el martes de esta semana me hicieron la otra prueba. Entonces las dos pruebas han salido negativo y a raíz de eso decidieron darme la alta al salir negativa a las pruebas. Me han hecho muchas placas de los pulmones porque es donde más se atacan los pulmones, las vías respiratorias. Y ahora, ¿en qué condiciones de salud se encuentra? ¿Está totalmente recuperada? ¿Está en proceso de recuperación? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que usted pueda hacer una vida relativamente normal? Bueno, no sé el tiempo, cuánto tardaré, porque son muchos días que he estado en la UFI, mucho tratamiento duro, entonces donde he perdido la masa muscular totalmente. No tengo fuerza, es volver a aprender a caminar. Pero bueno, eso ya, con tranquilidad, con los ejercicios que me ha dado la fisio, ya hacemos aquí todos los días. Y con el apoyo psicológico también que tenemos del hospital, que me llama la psicóloga para conversar. O sea, la verdad que el cuerpo médico, en ese sentido, lo tenemos muy bien aquí. ¿Usted tenía alguna enfermedad de base que pudiera haber complicado su situación, su cuadro clínico? No, nada, para nada. Estaba yo completamente sana cuando me entró el virus. ¿Y sabe cómo, dónde fue que le entró el virus? ¿Usted dónde trabaja? La verdad que ni idea. Bueno, yo ahorita de momento no estoy trabajando, estoy prejubilada. Entonces, la verdad que no tengo ni idea dónde lo he incubado el virus, dónde me ha entrado el virus. Pero sinceramente... ¿Y en la ciudad donde vive se estaba acatando algún tipo de restricciones, cuarentena y demás? No, si no había nada todavía de cuarentena, aquí no teníamos nada todavía. Entonces, teníamos todavía una vida normal la gente aquí en España. Esto ha sido ya ahora, recién que estamos en la cuarentena desde el mes de marzo, está el país parado. Y la verdad que la gente va tomando un poquito de conciencia y el control del cuerpo policial que hay por las calles. Porque la única manera es poner la fuerza policial y las multas para que la gente cumpla. Para finalizar, señora Carmen, estábamos viendo imágenes del momento de su salida del hospital. Cuénteme cómo fue esa experiencia. La vemos en silla de ruedas y todos aplaudiendo a su alrededor. Sí, la verdad que el cuerpo, el personal, el hospital, ha sido una sorpresa para mí también. Pillarme, salir y pillarme todo esto fuera. Entonces, pues, ha sido una emoción y una sorpresa, la verdad. De ver todo el personal ahí, médicos, de planta, enfermeras, de todos, auxiliares, todos ahí aplaudiendo la salida. Usted tiene familiares acá, señora Carmen, gente con quien esté hablando, en contacto todo este tiempo. ¿Qué les recomienda? Yo, sobre todo, con la experiencia que hemos vivido, mi familia, que hemos vivido, toda mi familia que tengo en Bolivia, en La Paz, Cochabamba, en Santa Cruz, en el Beni. Entonces, con la experiencia que han vivido conmigo, ellos saben y están tomando todas las precauciones de no salir de casa nadie, de mi familia allí. No sale para nada, absolutamente. Se están cuidando. Entonces, lo mismo le digo a todo mi país, que tomen conciencia, por favor, que obedezcan las leyes, que no salgan, que lo mejor es conterrarse sano en su casa, porque esto es muy, muy duro, muy duro. Y más, entonces, que no salgan, no. Cuiden su familia, quíranse, amen su vida, por favor. Bien, muchísimas gracias, señora Carmen de la Cruz, una boliviana residente en España, con noticias muy positivas. Ha logrado superar el COVID-19.